entonces aquí ya tenemos la segunda oración de la que les pedí que cada quien proporcionara una versión si es que la tenían pero vamos a ver si quieren poco a poco por ejemplo pudiéramos empezar Ludo acuérdense siempre primero e identificar los verbos ¿no Ludo? ¿cuáles son los verbos? vemos por ejemplo tenemos una coma ahí quiere decir que antes de esa coma es como una oración entonces vamos a buscar ahí un verbo por ejemplo tenemos el verbo cero estar Amy no ya te falló aquí entre amigos le puedes decir Amy aunque no sea griego Amy sí exactamente mezcla las dos clases sí es cierto entonces bueno ya tenemos ahí vamos viendo ahí que no tenemos bueno ahí hay esa es una pregunta profesora fíjense que yo tengo un problema por ejemplo yo veo clase M ahí y cuando yo veo la M inmediatamente me voy a que es un acusativo así es sí pero verdad que están los participios que creo que puede llevar M digo la terminación en todas las declinaciones en todas las declinaciones la M incluso acuérdate que los participios se declinan incluso el participio mismo tiene como marca la M o sea de que esto es un participio no hay duda sin duda pero debes fijarte bien hasta aquí como bien lo dijiste hasta antes de la coma tienes que fijarte bien en que si consideras que tienes verbo ser en esta oración que ahorita vamos a ver que no es ese el verbo o sea si es el verbo ser si está ahí sí pero no el principal verdad no es no es el principal en tanto que lo ven está junto o sea nosotros cuando vemos el verbo ser tenemos que identificar si está junto a un participio perfecto sí Ludo claro o sea en este sentido vamos a ver que el verbo que el verbo en sí el verbo conjugado es completo Ludo es perfecto perfecto es perfecto por lo tanto no se trata del verbo ser vamos a ver entonces que tenemos el aquí el verbo ser más bien es un una auxilia una auxilia cierto y eso vamos a sobre todo a identificarlo con cuando el verbo ser puede estar antes o después de que vamos a tener participios perfectos como en este caso participios futuros que podría ser profecturus en lugar de profectus y gerundivos gerundivos el ND ajá con ND exactamente entonces estas son las posibilidades que tenemos de las perífrasis en donde el verbo ser es un auxiliar por eso es que no es el verbo ser más bien se trata del verbo nosotros vemos aquí más bien se trata les voy a enseñar el diccionario lo pongo acá para que lo veamos lo pongo un poquito más este un poco vaya a cerrar está aquí tengo el verbo profiquiscor profectusum que es un verbo deponente ¿qué quiere decir que es un verbo deponente? o sea que si se fijan en la en el en la primera persona es un un verbo que se enuncia en voz pasiva aunque su significado va a ser activo es un compuesto del verbo pro y del verbo facio facio profiquis con profectus ¿no? partir marcharse salir y dice luego de la ur de la ciudad del campamento proceder depender empezar pero también nosotros vamos a ver que tiene o sea en este sentido si se fijan es profectusum es la misma forma que tenemos en la oración en la oración que dice profectus est ¿no? es lo mismo pero nosotros vamos a ver que también tengo el verbo profiquio que es el mismo de pro y facio viene de pro y facio nada más que esta es una forma activa ajá entonces fíjense la diferencia mientras el verbo profiquio significa avanzar y luego vamos a decir esto avanzar hacia hacer progresos obtener resultado obtener eh obtener un resultado fíjense es un verbo este es un sentido que más bien que más bien me está indicando hacia ¿no? avanzar hacia mientras el verbo profiquiscor ¿no? ¿por qué? porque el el supino dice también profectum profectus o sea la forma que tenemos aquí en el texto puede puede ser tanto de profiquio como de profiquiscor o sea que es el mismo verbo es la misma raíz pero que puede tener un sentido que me indica hacia por ejemplo avanzar hacia ser útil a después de las dos líneas aquí del cambio de significado o que bien puede tener el sentido de fíjense partir re marcharse re incluso aquí tiene la preposición ave que indica la separación esto es importante cuando nosotros vemos ahora en nuestra oración se la voy a mostrar nuevamente que dice profectus y después dice ad clase te acuerdas Ludito que aquí mencionabas que tenías un acusativo sí pero mucho cuidado no es solamente un acusativo es un acusativo que es régimen de la preposición ave entonces al ser régimen de la preposición siempre va a ser un complemento circunstancial sí lo que ya te fijaste entonces mucho cuidado con las preposiciones sí o sea lo que yo allá en griego le digo un cc así le digo yo exactamente entonces ahí en este caso entonces tendría que yo ver e ir a la tabla de las de las preposiciones y ver que rige que rige ni siquiera Ludito fíjate porque puedes hacerlo ese es un trabajo extra que cada quien puede hacer está muy bien pero fíjate lo que puedes hacer lo que yo yo siempre sugiero que uno se aprenda de memoria las preposiciones cuáles son las preposiciones pero lo que es realmente importante es aprender el significado del verbo porque a partir del significado del verbo es que ese sentido me va a decir cómo voy a traducir un complemento circunstancial lo que sí es importante considerar fíjense lo que les voy a decir va como amenaza aludo nunca vayamos a traducir un complemento circunstancial sin antes traducir un verbo siempre hay que verbo y luego el complemento circunstancial luego ya cuando entendemos que dice la oración si quieren ya podemos ya podríamos empezar con un complemento circunstancial pero aquí si te fijas es muy lógico que este que es el verbo después necesite de un complemento circunstancial como dices tú de un CC ¿por qué? por la posición misma entonces fíjate aquí como los elementos los dos elementos que tengo aquí que es un sujeto ¿cuál es el sujeto Ludo? sería Antioquus 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 perdón Antioquus que es una persona Antioquo y es él está en masculino no sólo por la forma nominativo singular masculino ¿verdad? de Profectus si hubiera Antioquus o hubiera dicho aquí María si queremos más femenino aquí hubiera dicho est Profecta Profecta exactamente exactamente fíjate cómo está ligado ahora dijimos que el Profectus que viene del la forma Profectus que es un participio que es un perfecto indicativo pasivo perfecto indicativo pasivo por su forma es un perfecto indicativo pasivo amatus sum amatus es amatus es por forma ahora ese puedes digo ahora es pasivo pero puede tener un sentido activo porque yo tengo yo tengo una forma del mismo verbo una forma pasiva que tiene un sentido activo si te fijas entonces puede ser el verbo puede ser que hablemos aquí del verbo proficio o del verbo profiquiscor ajá como como si nosotros decimos que es que viene del verbo proficio debe estar en voz pasiva entonces podríamos decir en lugar de avanzar fue avanzado ajá fue fue déjame ver fue útil quizá aquí no este y si se trata del verbo profiquiscor es partir que puede ser partir o marcharse que ya el verbo ya el mismo verbo es partir implica acá con el significado de partir aunque esté en voz pasiva se traduce en activo partió ¿no? partió en voz activa partió o se marchó pero podríamos subrayar fíjate regreso al regreso al texto ¿eh? partió o se marchó pero ahora fíjate cómo tengo un complemento circunstancial tengo un complemento circunstancial que tiene como régimen un acusativo yo en algún momento les expliqué que los complementos el régimen el régimen de un complemento circunstancial en general me va a indicar si la circunstancia que voy a este que voy a que se va a presentar me indica que si la circunstancia me indica origen lo pongo con color verde porque el color del complemento circunstancial directo origen dirección en este sentido el origen se traducirá como de o desde dirección a o hacia y en un tercer momento me indica permanencia igual ¿no? parto de esos tres sentidos esos tres complementos circunstanciales del lugar entonces fíjense muy bien ¿cómo va a ser el régimen preposicional cuando tengo estos tres estas tres posibilidades de los complementos circunstanciales ¿cuál va a ser? el origen en latín se expresa con el hablativo sin preposición y ese hablativo luego se desplazó también a una preposición más hablativo voy a poner en lugar de voy a poner en lugar de la palabra completa hablativo voy a poner la la abreviatura entonces ¿cómo se forma un complemento circunstancial que me indica origen y que se traduce por de desde en general fíjate entonces Ludito aquí como no está no estoy invitándolos a que traduzcan la preposición el sentido básico sino el régimen más bien ¿sí? si el régimen está en hablativo lo voy a traducir por de o por desde y el mismo verbo el mismo verbo me va a dar esa idea esa idea que y que requiere ese significado que va a requerir de un complemento circunstancial de origen por ejemplo salir de venir desde ¿se iludó? ahora seguro los complementos circunstancial ¿cuál es el régimen de un complemento circunstancial que lleve que lleve que signifique a o hacia que indique dirección pues va a ser el acusativo pero va a ser preposición más acusativo entonces la preposición más acusativo me va a indicar dirección a diferencia de la preposición de la de la complemento del régimen en hablativo que me indica origen por lo tanto aquí va a haber un movimiento pero de dirección por ejemplo aquí es a o hacia pudiera ser que aquí diga a o hacia la clase este circunstancial ¿qué estoy traduciendo Ludo? el régimen no la preposición bueno bueno ahora permanencia ¿cómo va a ser la permanencia? bueno la permanencia se requiere también una preposición y originalmente es una preposición más hablativo esta es la permanencia aquí podrían ver ustedes que puede ser igual que este aquí aquí fíjense lo voy a acuérdense que era aquí hablativo o bien preposición más hablativo entonces aquí también preposición más hablativo bueno originalmente el que me indicaba origen originalmente el que me indicaba origen es chistoso nada más era el que tenía el hablativo solo hablativo sin preposición pero la lengua acuérdense que una una marca de este una marca de evolución de la lengua es que se tratan de hacerlo más fácil que se pueda las construcciones bien la ley del menor esfuerzo incluso en las construcciones incluso si con ello precisamos el sacrificio de algunas formas en sustantivos en verbos etcétera por lo tanto nosotros vamos a ver Ludo que si en general fíjate de manera general un complemento circunstancial requería preposición y el que me indicaba permanencia era preposición más hablativo estaba todo claro hablativo sin preposición origen preposición más acusativo dirección preposición hablativo permanencia pero de pronto a todo le metieron preposición entonces preposición más hablativo igual que preposición aquí más hablativo me podía indicar tanto el origen como la permanencia ajá entonces tan simple como que si nosotros hubiéramos puesto aquí en lugar de ar la preposición in yo hubiera dicho in clase ajá tan sencillo como eso si quieres lo pongo acá arriba lo pongo aquí arribita fíjate bien ajá pero en ese caso en clase la es sería llevaría el como se llama el tema como que la pequeña rayita el macrón el macrón exactamente exactamente bueno bueno no aquí no ludo te voy a decir porque como es tercera declinación ajá y esta es una palabra de la tercera declinación el hecho de que el hablativo cambie a i o a e es que no es largo por lo tanto no lleva macrón ah cierto porque el macrón lo alarga exactamente solamente cuando es tema primera segunda cuarta y quinta vale entonces en clase fíjate la diferencia entre en clase y haz clase fíjate aquí no voy a traducir la palabra en la preposición no la voy a traducir lo que vamos a traducir es el régimen el régimen un régimen en hablativo con preposición con hablativo entonces me da una idea de permanencia entonces aquí significa en la clase o en el ejército o en el grupo clase como una sección como un grupo como una sección una sección mientras que haz clase al tener preposición pero ahora traduzco el régimen con acusativo me indica hacia la clase hacia si eludo y eso quien me va quien va a verificar que la el complemento circunstancial no a verificar quien va a responder por esa circunstancia esa circunstancia el verbo el verbo exactamente está aquí en este caso de dirección hacia dónde el significado del verbo el sentido del verbo y es que ese verbo vamos a ver la posibilidad es que signifique fíjate que signifique déjame borrar esto déjame borrar esto para que no nos estorbe al fin ya quedó grabadito que signifique que partir o marcharse es que puede ser marchar o marcharse ir marchar hacia porque si decimos partir puede ser partir de partos de mi casa pero también implica luego una circunstancia ir hacia si ir hacia entonces o salir es más luego son dos acciones yo lo sé a ver que tú me dices Pato pero yo lo veo así cuando por ejemplo aquí muchas veces te dicen ¿en dónde estás? respondemos fui o más bien salí al mercado o salí a la tienda ¿no? pero naturalmente que el régimen de la preposición salir es ¿de dónde salí? ¿no? no a dónde fui o a dónde estoy o en dónde estoy entonces con esa frase de salí a estamos pensando más más bien no en el en el en el complemento de un verbo que está poniendo énfasis en el origen de dónde salí sino en la llegada como un verbo locativo a dónde llegué o en a dónde llegué o en dónde estoy en dónde permanezco entonces en ese sentido vamos a ver que nosotros cómo vamos a traducir este es perfectos lo vamos a traducir como es un pasado y se va a traducir es un pasado está en voz pasiva pero como es de de ponente se traduce como si fuera voz activa entonces cómo lo traduzco cómo marchó se marchó de o marchó hacia cómo se traduciría no está ahorita Ludo quien me quiera contestar Pato Graciela yo digo que partió hacia 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 muy bien como hacia porque por la misma preposición y por la misma vamos a decir por el mismo complemento circunstancial no podemos decir fue hacia no puede incluso tener un sentido este adversativo y decir fue hacia fue contra tendríamos también que verificar el contexto no pero bueno entonces borro aquí el el complemento circunstancial que había puesto para ver la diferencia entre la traducción del régimen hacia y desde y por lo tanto aquí ya dice claramente que fue o que se fue hacia la clase se movió hacia la clase se dirigió a la clase se dirigió a la clase ajá y después y después como dijo Ludo ahí está una oración hasta ahí termina la oración que vamos a decir que es la oración principal está muy bien porque después ajá vamos a ver que en el segundo de la coma hacia el punto también hay otra oración ¿qué oración tenemos en tanto que vemos que esa oración está introducida por un cuicuecos ¿qué oración es? ¿qué oración es Aida? de relativo es una oración relativa muy bien entonces al ser una oración relativa voy a encerrar aquí en en este recuadrito para ver que ese es el nexo ah no fíjense que arriba lo estaba poniendo más bien en mi ahí está lo voy a encerrar más bien en un en un corchete la oración va desde cué hasta fuera ¿no? hasta fuera y después vemos que en esa oración ya voy a tener ¿qué? voy a tener mi nexo introductor que es el cué que no nada más me indica como nexo no nada más me es un nexo que introduce la oración y que me habla de su naturaleza sino que es el único nexo ese cuico que se declina va a tener una función sintáctica ahora te ayudo un poquito ahí Daludo mientras huiste ajá no es que fui a buscar algo que tomar tenía mucha sed profesora perdón voy a buscar un vaso de leche ok muy bien entonces desde el cuáe hasta el fuera tengo la siguiente oración como bien lo dijiste pero es una oración subordinada y ¿cómo distinguimos que es una oración subordinada Ludo? es una buena pregunta bueno tenemos el el nexo que nos ahí el el cuáe el cuáe ese es el nexo el cuáe el nexo lo cual me indica que qué tipo de oración subordinada es es una oración yo le había dicho completiva no no completiva no es una oración relativa relativa el host sí el host acuérdense que no está ahorita fifi para que les diga estudien porque si no ajá yo les voy a decir ahora lo que tenía que decirles fifi estudia Ludo estudia mira profesora yo soy el asesor de ella profesora ok lo escuchará fifi ahora no las oraciones las oraciones relativas equivalen o hacen las veces de un adjetivo también se le llama oraciones adjetivas relativas o adjetivas califican luego tengo las oraciones completivas las oraciones completivas funcionan como un sujeto Ludo ajá o bien como un predicado nominal o bien como un objeto directo objeto 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 directo esas son las completivas pero una completiva no va a estar introducida por un pronombre relativo el pronombre relativo me indica que es una oración relativa si Ludo las dos las dos diferencias ahora la diferencia entre las dos entre las relativas y las completivas entonces aquí mucho cuidado si tenemos un pronombre es un pronombre adjetivo eso quiere decir eso quiere quiere decir que esta oración que empieza en el nexo cuae está calificando al ser un adjetivo está calificando a una palabra a que y casi siempre cuál es la posición entre los adjetivos y el sustantivo al que califican pues que está junto por lo tanto a quien califica este cuae va a estar calificando a vamos a poner a exactamente exactamente este pato va a estar nosotros el antecedente ese es el antecedente muy bien pato ese es el antecedente del relativo muy bien bueno bien vamos a distinguir entre las como lo acaba de decir pato ahora entre las oraciones relativas las que tienen antecedente y las que no tienen antecedente esta se ve claramente que es una oración relativa que tiene antecedente vale entonces voy a hablar de la clase que fue hacia la clase la cual la que está hablando de esa clase la que ahora este es uno entonces de los de los de los de las de los elementos constitutivos de los marcadores que tiene la oración relativa el nexo relativo y debe tener un verbo personal ¿cuál es el verbo Ludo? sería bueno yo sería el verbo instructa ¿no? bueno instructa si es un verbo si es un verbo pero vamos a ver que es un verbo que tiene dos rayitas ¿por qué le pongo por qué pongo dos rayitas? es muy relevante ¿por qué distingo entre un verbo con una rayita y un verbo con dos rayitas? fíjense muy bien ya lo habíamos visto acá y acá un verbo que al que lo subrayo con doble línea es que tiene una función sintáctica tiene una función sintáctica lo mismo porque dice instructus ta tun lo mismo hay otro verbo con esas mismas características ¿cuál es Ludo? bueno tenemos el verbo fuera bueno ese sí ese sí es personal ese sí es personal pero tengo que instructa está exactamente y está unido está unido está unido al verbo y está unido al verbo instructa mediante el nexo copulativo que es el y entonces aquí está uniendo instructa ac parata ac es el et también ac es et et ok la conjunción copulativa et ahora ¿se acuerdan qué dije con respecto a esta construcción? ¿qué dijimos Ludo? a ver si la repites ahorita que ya estás este ya tienes la garganta fresquita sí 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 usted me decía de la primera frase de la primera ¿por qué? bueno ¿por qué van juntos estos dos verbos? bueno ese es un verbo compuesto que está en ¿cómo se llama? un verbo pasivo pero es este deponente y su significado es en eso en activo ajá ¿y por qué por qué va junto? ¿por qué tiene dos verbos? bueno porque es un verbo compuesto es otro porque el verbo ser en latín puede ser en un momento verbo nuclear o sea puede ser una oración copulativa con verbo ser pero cuando está junto a un participio perfecto a un participio futuro o a un gerundio puede ser un verbo compuesto en este caso es un verbo compuesto por eso el verbo ser es auxiliar ahora les voy a explicar por qué en esta oración segunda en la oración relativa en esta oración relativa instructa y parata no puede no pueden ser parte de un verbo compuesto porque si se fijan aquí tenemos el verbo ser ¿se fijaron? aquí tenemos el verbo ser ahora ¿cuándo es que el verbo ser se comporta como auxiliar? si recordamos en las en las plantillas de la conjugación ajá en las plantillas de conjugación si nosotros recordamos vamos a tener que el verbo ser cuando está ¿en qué tiempos? en presente indicativo un es este ese es presente indicativo ¿no? también podría estar en presente subjuntivo ¿cuál es el presente subjuntivo? sim sis sit simus sitis sint ahora este esta semanita a estudiar este el verbo ser es en cualquier momento estudienlo siempre es bueno estudiar chicas ajá ahora las chicas porque tú ya te lo sabes bien ahora puede ser el futuro imperfecto ero eris erit erimus eritis erot erunto ¿no? y puede ser también el imperfecto indicativo eram eras eras eramus eratis erant erum erant entonces acá estoy ah y puede ser entonces acá tengo vamos a considerarlos así el presente indicativo lo voy a poner aquí arriba abajo voy a poner el presente subjuntivo voy a poner acá el futuro imperfecto ese es el futuro imperfecto o futuro indicativo en español este es el imperfecto indicativo y también tengo el imperfecto subjuntivo el imperfecto subjuntivo acuérdense que tiene la forma del infinitivo ese con desinencia entonces es esem es es eset eset este esetis es 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 entonces estos son los tiempos del verbo ser cuando están en sistema de presente en el sistema de presente entonces este es el presente indicativo vamos a ponerlo aquí a ponerlo con otro color a ponerlo con este escandaloso color amarillo a ver si se ve presente indicativo este este que está aquí abajo es el presente subjuntivo muy bien luego este hero es el futuro imperfecto yo seré tú serás él será este es el imperfecto indicativo era eras era y este es el imperfecto subjuntivo subjuntivo sería yo serí ok solamente cuando el verbo ser está en estos tiempos que son los tiempos del sistema de presente es cuando puede ser auxiliar de un verbo un verbo compuesto es cuando el verbo ser puede ser auxiliar nada más cuando tengo tiempos del perfecto mientras siguen copiando esto déjenme ver envío este pato y creo que nada más a pato esa la única que le debería es porque los demás ya lo tienen Aida Ludo Graciela las plantillitas ya tenemos la plantillita entonces se lo puedo mandar a pato para que lo tenga ahí por favor sí sí pato déjame ver entonces verificar acá voy a ver la plantilla plantilla con como se me ocurrió por su básico es esta ahorita te la mando gracias y pato esas son las plantillas completas más bien es el cuadro fue nuestro terror del semestre pasado el cuadro de conjugación tabla cuadro de conjugación creo que les mandé incluso el de el de con traducciones estaría muy bien que le mandara a Pato que ustedes ya lo deben tener es este si, si, si ¿verdad? Ludo, ¿te acuerdas? si, 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 yo lo tengo por ahí profesora, tengo que reimprimirlo tienes que este reimprimir tu material y ponerlo en orden si, este, ah profesora ay Ludo les voy a mandar a todos no se desesperen si van aquí este desorden no, no se preocupe no, no se preocupe no se preocupe no se preocupe otro ok yo yo De una vez se los quiero enviar. Dos minutos, Alejandra, vuelvo. Sí, 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 Pato. Gracias. Mientras te mando esto. No hay problema. Ahorita, Ludo, que le ayude a Pato. Sí. Digo, ¿verdad, Ludo? Ya te estoy diciendo a Pato. Mire, profesora, se lo digo. Si usted supiera de cuántas personas soy asesor, yo se asesoría. Tanto en griego, en latín. Ah, ya, ya. Yo pensé que la ingeniería, en griego y en latín. Es todo, yo soy todoterreno. Si de repente, oígalo bien, si de repente, si me oyen a hablar del capítulo del libro de la Biblia de Juan 3.16, es porque tengo moros por aquí cerca, ¿me entiendes? Ah, ok. Y me pueden caer escobazos. Ah, ok, ok. No, es una broma. No, la verdad que hay que decir la verdad. Cuando uno es dominado, profesora, ni modo, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. No, dominado, pero amado, ¿cierto? Ah, eso, eso sí. Yo no Ludo. Sí. No, profesora, edité la clase y porque se dicen cosas aquí, ¿me entiende? Se está grabando, profesora. Ah, ok. Déjame ver. Ese. ¿Cómo lo veo? Sí. Y lo guardo ahí. estoy acá no lo puede buscar en google drive magistra o en la clase aquí ya lo tengo lo que pasa es que cuando yo lo mando a ustedes lo mando en pdf para que lo puedan abrir y también por una cuestión que no se mueva el formato ya lo entiendo lo estaba nada más convirtiendo porque voy haciendo las modificaciones entonces nada más por eso ahí está entonces les vuelvo a enviar en el cuadro de para que lo haya traspapelado aunque ahora ya no se dice así ¿verdad? pero bueno voy a utilizar este verbo bonito entonces aquí en esta en este ya lo tienen ahí entonces sí ¿verdad? ya lo tienen voy a borrar lo que escribimos del verbo ser no sé si esto ya lo copiaron necesitaron copiarlo lo voy a borrar ¿puedo borrar? lo borro para que ahorita que vayamos a la a la tablita quede muy bonito entonces voy a la tablita esta que les acabo de mandar y está y nosotros vemos que en la tercera acuérdense en la tercera columna que es en donde tenemos nuestros verbos este compuestos los verbos perifrásticos ajá aquí es en donde vamos a tener el verbo ser como auxiliar y entonces está muy chiquitito Aida pero ustedes lo voy a hacer ahorita un poquito más grande ¿vale? está muy chiquito lo que no quiero gracias hay que cuidar nuestros ojitos porque de esos de esos vivimos de los ojitos vivimos ¿no? entonces aquí tengo PPF que es el participio perfecto más aquí están aquí están los verbos ¿no? entonces teníamos ustedes deben tenerme mucha paciencia porque tengo los parece que manejo un avión tengo los comandos del 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 PDF y de Zoom abiertos ¿no? entonces tengo Zoom entonces los que están aquí subrayados son los que pueden ser auxiliares entonces si se fijan participio perfecto del verbo ser más o sea amatus amata amatum sum es es y amati amatae amata sumus esti sunt entonces se traduce como fui amado es el mismo participio más tengo eram eras erati seran que es el imperfecto indicativo se traduce como había sido amado o sea es el verbo eram que es el imperfecto indicativo es el que puede ser auxiliar luego tengo con el mismo participio perfecto con el futuro perfecto también puede ser auxiliar y tengo el perfecto subjuntivo que se forma con el participio perfecto más el presente subjuntivo del verbo ser también puede ser auxiliar y por último el participio perfecto más el verbo es 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 que es el imperfecto subjuntivo que de nuevo puede ser auxiliar solamente esos pueden ser auxiliares el verbo ser puede ser auxiliar solamente en esos tiempos en el aquí está entre paréntesis presente indicativo imperfecto indicativo futuro imperfecto presente subjuntivo e imperfecto subjuntivo cuando nosotros tenemos aquí el ver en el texto el verbo fuera aunque es el verbo ser aquí este no puede ser auxiliar entonces fíjate Ludito se trata de una oración relativa ahí está el nexo relativo que tiene un verbo copulativo el verbo copulativo es fuera ¿sí? fuera ahora ¿a quién se refiere? ¿quién es la que? ya dijimos que la que su antecedente como ya nos dijo este pato es clase pero aquí dentro de la oración hace las veces ese cuae hace las veces de qué de sujeto sujeto entonces la que fuera es el verbo en plus cuam perfecto indicativo del verbo ser cómo se traduce el plus cuam perfecto que es el había sido había sido había sido la que se está refiriendo a la clase dice que fue se dirigió a la clase se dirigió a la clase ¿a cuál clase? la que había sido y necesito un predicado nominal en esta oración ¿por qué? porque es una oración con verbo ser entonces ¿cuál es su predicado nominal? debe ser otro nominativo ¿cuál es Ludo? el nominativo la que fue había sido dos ajá serían dos instructa acparata acparata exactamente acparata sí la que había sido instructa acparata y luego aquí tengo un predicado nominal perdón un predicado nominal una preposición un cc ¿no sería? un cc muy bien Ludo muy bien entonces ya está mi análisis ahora sí ¿qué dice tu oración? Antíoco fue al se dirigió a se dirigió a a Grecia vamos a darle un tiempo perdón no 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 te preocupes no te preocupes para nada sí perdón es que se estaban yendo aquí no te preocupes Antokio sí Antokio Antokio se marchó se fue a la clase la que había sido fue hacia la clase o fue hacia la clase la que había sido instructa eh voy ahí sí sería instruida ¿no? instruida ac instruida parata y preparata esa parata sí no 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 igual como si en español dijéramos preparata parata preparata preparada preparada instruida y preparada sí muy bien instruida y preparada fue hacia la clase la que la que había sido instruida y preparada había sido instruida y preparada per alicuot menses como se se por 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 menses algunos 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 meses por algunos meses exactamente por algunos meses había sido instruida y preparada bueno ¿sí? entonces de aquí tenemos varias cuestiones en esta oración dos tenemos esta oración dos también está muy rica y como nos dijo Fifi con respecto a la oración uno nos dijo es muy pequeña la oración pero tiene mucho de donde sacarle tampoco es algo fácil ¿no? aunque aquí nada más tenemos una oración principal y una oración subordinada y esta oración subordinada la relativa es una oración que no que no depende directamente del verbo sino de una palabra de la oración principal no del verbo sino de una palabra califica al antecedente califica una palabra que forma parte de esa oración que es una oración relativa ajá aquí tenemos dos cuestiones importantes ver en qué momento el verbo ser puede estar actuando como verbo auxiliar y en qué momento no ¿no? nosotros si ustedes recuerdan vamos a voy a escribir aquí esto vamos a poner aquí una nueva una nueva hojita tenemos en el caso del verbo ser voy a zoom acuérdense que el verbo ser se va a organizar igual que todos los verbos entre sistemas llamamos a este sistema de presente sistema de perfecto y sistema Ludo presente sería supino bien ay Ludo pensé que ese te había olvidado hombre no pero eso como va a creer profesor ok considerando el este enunciado sería aquí el verbo se enuncia con zoom segunda persona es es y el infinitivo ese sería ese bien es perfecto el verbo ser sería amatum fui fui y supino no tiene supino no tiene entonces nada más fui a veces en lugar de supino escriben aquí esta forma futurus que es el participio futuro como bien lo vemos entonces el verbo ser se enuncia de esta manera sum es ese fui futuros esos son los tres sistemas del verbo ser y los tres sistemas del verbo ser van a incluir vamos a dividir esto bueno vamos a tener el presente indicativo que va a ser como lo vimos hace ratito sum es es sum estis sum este tiempo entonces es el presente presente indicativo presente indicativo también en el sistema de presente ah bueno y de ese sistema de este en los tres sistemas que hay para el verbo vemos que la raíz de presente del verbo ser se toma del infinitivo entonces la raíz de presente es es aunque es un regular vemos aquí la raíz es vemos aquí bueno voy a considerar como formas irregulares pero la que sí es una forma muy 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 regular es el perfecto que tiene como raíz en el sistema de presente que incluye el presente indicativo incluye el presente subjuntivo incluye el futuro imperfecto imperfecto quiero escribir los nombres futuro y el imperfecto 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 incluye el presente el imperfecto de veras que sí me siento como manejando un avión el imperfecto indicativo y el imperfecto subjuntivo entonces en estos tiempos del sistema de presente nosotros vamos a tener que el verbo el presente indicativo es el presente subjuntivo es cambio fíjense bien está muy fácil esto cambio sum del presente indicativo por sim con el timbre i sim sum es presente indicativo sim presente subjuntivo sim y se conserva si como raíz nada más cambio las terminaciones sim sim cis 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 ajá luego tengo el futuro imperfecto entonces tiene la raíz ero tiene la forma ero en presente y después eris 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 si hay que aprenderse de memoria el verbo ser siempre les encargo que de aquí al repasen su verbo ser eris erit erimus eritis eritis erunt ay muy bien ludo erunt si no si si está bien ludo y luego tengo el imperfecto indicativo que empieza con eram 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 eras erat erat eramos eratis erant erant y luego tengo el imperfecto subjuntivo que es el que es igualito que el verbo ser con las desinencias entonces será esem esem eses eses eset eset esem esemis esetis esetis esente esente ya te ya te traicionó tu francés ludo dices esemis ah profesora mire se lo digo mire estás cuando estoy acompañado aquí con con mi señora solo con yo hablo español cuando salgo ya es otra cosa pero te cachamos se te salen ahí tus francesadas no luego al final le voy a comentar algo de la clase cuando no se grave ok ahorita que no se grave ok entonces ahora en el perfecto el sistema de perfecto cuáles son los tiempos en el sistema de perfecto tengo el perfecto indicativo perfecto indicativo es activo todos estos son activos porque se trata del verbo sí 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 ¿no? todo esto cierto cierto verbo ser voy a escribir todo esto aquí y voy a ponerlo déjenme ver si se puede hacer para centrar ahí está el perfecto indicativo el perfecto indicativo utiliza la raíz entonces va a ser fui 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 fueron luego va a tener el perfecto subjuntivo es que va a ser fue 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 fuéris fuéris fuérimus fuéritis fuéris 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 luego si aquí tengo futuro imperfecto acá será futuro perfecto perfecto ajá que va a ser fuero fuéris fuéris acuérdense fuérimus 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 habrán sido sí exacto y luego tengo y luego tengo el plus perfecto perfecto plus perfecto indicativo y el plus con perfecto indicativo será fuérimus fuérimus no sé por qué lo estoy escribiendo con más luz por el de arriba fueram fueras fueras fuerat fueram fueratis fueran ¿vale? y por último tengo el plus también perfecto subjuntivo y aquí tengo fuisem fuisem huises huisem huises 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 huisem 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 exactamente exageré. Aunque no vean qué dice, ahí da nada más para que veamos el de golpe hacia el cuadro. Lo que quiero que vean es que el sistema de, el sistema, perdón, el presente, el verbo ser tiene dos sistemas, el sistema de presente y el sistema de perfecto. Bueno, ahora, solamente los tiempos del sistema de presente, o sea, solamente estos, son los que pueden ser auxiliares. Auxiliares. Solamente esos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos en el texto un, un verbo que dice, fue, me parece. No, fuera. Fuera. Ah, ¿qué es este? Fuera. Que es el imperfecto. Este, dice fuera. Es esta forma. La que aparece. Lo voy a hacer grande para que lo veamos. Fuera. Por lo tanto, no se trata de una forma de un perfecto pasivo, o sea, no actúa como auxiliar el verbo ser, sino más bien se trata de qué? Se trata del verbo ser. Se trata del verbo ser. Simple. Exacto. Por eso en la oración, en la oración tenemos el verbo ser con su respectivo predicado nominal. Dice, la que, refiriéndonos a la clase, la cual había sido, había sido que, instruida y preparada. ¿No? Entonces, si nosotros consideráramos, como, como, la que, imagínense que dijera la oración, la que, era, era considerada, ¿no? Entonces aquí, el auxiliar hubiera sido más bien, era, para, era. Ese sí se podría ser auxiliar, pero tratándose del plus cuán perfecto, se trata de una oración con verbo ser. Naturalmente que esto, pues, igual que hoy, ¿no? Seguramente hubo, a lo mejor, algún, pudo haber errores y pudo haber quien escribiera, por lo tanto, seguramente hay algún registro en donde se ve que escriben una auxiliar a ida, pero no en tiempos de presente, sino en tiempos de perfecto. Vamos a seguir con esto, la, la próxima clase, les pido, lo retomemos de la segunda, sigan con las oraciones, sigan con las oraciones, pero, les pido que estudiemos este, este cuadrito, este cuadrito del verbo ser, se lo voy a mandar para que lo tengan aquí en, también entre. Por favor. En el material que les mandé hoy, lo mando, y esta será la tarea, junto con, este, que puedan adelantar en la traducción de las oraciones. ¿Les parece? Voy a dejar de grabar, para que. Sí. Dejo, dejo de grabar, un momentito.